Un chico difícil. Lectura número 2204 del maestro espiritual coreano Chong Gong. Es un honor conocerle maestro. Soy profesora de quinto grado en Busan. En mi clase hay dos chicos muy difíciles. Soy rebeldes desde el comienzo del año escolar y están creando muchos problemas a sus compañeros. Creo que es una enseñanza que me asignó la naturaleza, pero me pregunto cómo resolverla. En primer lugar respondería diciendo que deberías disculparte con los muchachos. Esa sería la solución para resolverlo todo. Discúlpate con esos chicos que te están creando dificultades. Ya me he disculpado, maestro. ¿Cómo lo has hecho? Me disculpé porque no podía darles lo que querían. No es correcto. Esa es la razón por la que aún no han cambiado nada. No tienes la respuesta porque tus niveles de energía son muy diferentes a la de ellos. La razón por la que deberías disculparte es porque cada profesor tiene que ser capaz de entender y enseñar a cada alumno. Y si encuentra dificultades para entender esto, es que su preparación no es la adecuada. Si los alumnos no comprenden al profesor, es justo que no lo sigan. Ellos se vuelven rebeldes solo porque no se entienden. ¿Por qué insistes en reprenderlos y llamarlos rebeldes? Ellos no saben. Como maestros, deberíais aprender a conocer bien a los niños y saber cómo tratar con ellos. Pero no lo sabéis. Tenéis tanta pretensión de enseñarles como la pretensión de que comprendan. Y todo esto a pesar de que no los conocéis. Esa es la verdadera razón para disculparse. Y si acaso quiere hacerlo y después de entenderlo, en lugar de explicarse con palabras, podría escribirles una carta desde el fondo de su corazón. Al tener la motivación clara por la que se está disculpando, usted debe expresar sinceramente todo lo que lamenta. Es decir, expresar cosas como, escribiendo esta carta, les prometo que me comprometo totalmente a comprenderos mejor, pues hasta ahora no he sido capaz de ofreceros lo que realmente necesitáis. Traten de escribir una carta como esa y al dársela al alumno, junto con una palmadita amistosa en la espalda, díganle, me gustaría que la leyeras. Este gesto requiere sabiduría y al ser un gesto dictado solo con la pureza de vuestro corazón y por haberos acercado a ellos correctamente, su rebelión se solucionará. Si como padres no fueran escuchados por sus hijos, no deberían quejarse de ellos, sino reconocer que ustedes mismos no son capaces de entenderlos a fondo. Si este concepto hubiera entrado en su corazón, escríbeles una carta y dásela a ellos. Esta es la manera. Escribir una carta de disculpa que brota de la parte más pura de vuestro corazón, aunque nadie puede jamás obligar a alguien a leerla. Estén seguros de poner toda la energía de su corazón al escribirla para que la puedan recibir de la manera más completa. Recordemos que también nosotros hemos sido rebeldes con nuestros padres, con nuestros hermanos y con nuestros profesores. Si los educadores comprendieran profundamente su trabajo, los estudiantes no serían rebeldes. No pueden imponer a los estudiantes sus opiniones por la fuerza. Las cosas, sin embargo, en esta sociedad están dirigidas de esta manera y lo estarán cada vez más. La razón por la que los hijos no estarían siguiendo las indicaciones de los padres se encuentra oculta en el juicio que la mayoría de los padres tienen sobre sus hijos. Es por eso, por lo que no os escuchan. Los jóvenes de hoy en día son todos así. A ellos les interesa lo que hacéis, pero al final sois vosotros los que os habéis desorientado. La naturaleza solo te pone en una situación difícil para que entiendas lo que has hecho mal con ellos. Esta es una de las razones por la que nuestra sociedad, en lugar de estar unida, se encuentra en la situación de estar disgregada. Si hubiera problemas, la responsabilidad sería tuya. Solo si entendemos las razones de tu sufrimiento puedes resolver tus problemas. Incluso si te conviertes en discapacitado, debes entender la causa de tu sufrimiento ya que a partir de ese momento vivirás una vida feliz y serena. Trata de no quejarte de tu empresa, de la sociedad, o, lo que es peor, de tu vida. Debido a que al esparcir continuamente la ira no podréis más que encontraros con situaciones cada vez más difíciles. Si fueran discapacitados y se quejaran por ello, eso solo empeoraría sus condiciones de vida. Cuando encuentran dificultades en su camino, es necesario comprender las razones, la causa. Esta es la mejor manera de superarlas. Traten de evitar, de la manera más absoluta, quejarse de los demás, ya que tal actitud los llevará directamente a los brazos de la autodestrucción. Ténganlo en mente. Todos los maestros deben tenerlo en mente. ¿Habéis entendido? DelTHCoparargent Ténganlo en mente. TeQu iedereen. Ténganlo en mente. Gracias.